¡Ah! Me alegro de verte de nuevo, joven. ¿Vienes a ayudarme? ¡Ah! ¡Claro! Podemos comer cuando quieras, Kratos. El estofado está mejor de vísperas. Me alegra verte de mejor, ¿no? Sí. Antes estaba un poco abrumado. Discúlpame. Atreus, come. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias. Disfrutad. Disfrutad, amigos. Ya veremos. Aquí está. Una comida digna de un campeón. Máster. He dicho que no quería hablar de eso. Sí, claro. No quería ofender. Ah, no me ofende. Es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Luego, ¿crees que no significa nada? Y del viaje al que fuimos por mamá. ¿De lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario. Pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Yo cuento contigo para salvarte, ser listo, para usar el juicio de un hombre y no el de un niño. ¿Y si que Loki vaya al Bosque de Hierro es lo único? Tú eres Atreus, mi hijo. Y nada más. ¿Me oyes? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. No elegí bien mis palabras. Deberías comer. Hay gente que jura por hambre a diario. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se dice todo eso de Loki? ¿Y el campeón, el Bosque de Hierro, si nada es real? Tan... ¡Ah! Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día Y quizá nunca Duerme Entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia ¿Seguro? Vale, dormiré Suena genial En serio Está bien Sal de una vez Me voy El bosque de hierro El bosque de hierro ¿Qué es? Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar elfos ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte ¿Dónde estoy? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez Haced algo sobre el tema o callaos de una vez Problemas de personas Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas Recuerdos Y no de los bonitos Has roto la puerta En el camino a Jotunheim ¿Qué quieres? ¡Suéltame! ¡Truma! ¡No lo entiendo! Pues vale ¡Eh! ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? Pues vale ¿Quieres parar? Tengo que salir de aquí Vale Debe pagar por lo que dijo de mi madre No Somos dioses Y podemos hacer todo Esto no Lo que queramos Por favor Por favor, espera Por... ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mejor que el de madre ¡Para, por favor! ¿Dónde estoy? Calma Eh, ¿a dónde vas? ¿Te sigo? Supongo Que nos vamos por aquí ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? Anda Hola Bueno ¿A dónde vamos? Vale Estaba teniendo un sueño rarísimo Y me desperté aquí ¿Esto es el bosque de hierro? ¿Cómo llegaría aquí? ¿He venido en un sueño? Supongo que sí Aquí estoy Desde luego ¿Olor? ¿Qué olor? Ah Puede que lo que captas sea a Fenrir Ojalá estuviera aquí para conocerte Sois unos cuantos, ¿eh? ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... No sé ¿Más fragante? Puede que sea por los árboles Si alguien me fuera a comer Me lo diría Es una broma ¿No? Nunca había visto un bosque como este ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿En serio? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? La pintura está hecha con corteza de árboles del Bosque de Hierro. Absorbe los recuerdos del bosque, por lo que la pintura también recuerda. Recuerdos del pasado. Del futuro. Detestaría mancharla de sangre. Ah, sí. ¿Qué eres tú? Ah, ¿sabes quién soy? ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento. No te imaginaba con ese aspecto tan raro. Oh. Perdona. ¿Ha sonado cruel? ¿Un poco? Joder. Anda que he tardado en meter la pata. Es que eres la primera persona que veo en muchísimo tiempo. Y raro puede ser bueno. Eh, gracias. Empecemos de cero. Soy Yangboda. Seguro que tienes muchas preguntas. Eh, sí. ¿Dónde es? Sígueme. Pronto obtendrás tus respuestas. Bueno, no todas. Eh, dijiste que me conocías. Como te he dicho, pronto obtendrás tus respuestas, Loki. Vale. ¿No es ese tu nombre? No. No me llamo así. Soy Loki. Hola. Buah. Buah. ¿Por aquí? Iré... iré por mi cuenta. ¿Dónde estoy exactamente? Había una niebla extraña. El Utangar puede ser algo confuso, pero en el Bosque de Hierro estás a salvo. Yo creía que el Bosque de Hierro no era real. ¿A que está bien pensado? Odín no va a salir a buscar el Bosque de los Gigantes si crees que lo haces. El Bosque de los Gigantes. Así lo llama la gente. Bueno, lo llamaba. ¿Qué es eso? Un broche. ¡Qué grande! ¿Comparado con? Pensaba que no todos los Gigantes eran... gigantes. Bueno, ¿y qué haces aquí? Planto, recolecto, sobrevivo, salvaguardo lo que puedo. ¿Pero por qué me esperaste? Porque mi destino es desvelarte el tuyo. ¡Manzá! ¡Cuidado! ¿Qué haces eso? ¡Pero qué haces eso! Sobrevivir al Fimbulwinter. Espera, ¿eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? Sí. Estaré justo por encima. Tú sigue por donde vas. ¿Es una cota de malla? Me pregunto qué pensarían de eso, Brock y Sindri. ¿Quiénes? Ah, ¿son como... tíos? ¿Un poco? Los gigantes de Mildas, soy raro. Son enanos en realidad. ¿Aún así? No me creo que aquí también haya pesadillas. Y Alpha. ¿Te gusta romper cosas? Eso es algo que mi padre... ¿Sabes qué? Da igual. ¡Y Alpha! Vas muy bien. Gracias. Esto... ¿Qué? Me parece que vas por el buen camino. Eh... Sí. Es verdad. ¡Y Alpha! ¡Es Kielfa! ¡Es Kielfa! ¿Qué tal estás? Estupendamente, vi a otra gigante viva Quizá la que controla mi destino ¿Qué? Perdona, es que me alegra mucho hablar contigo Vale No, 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 no No, no, no No, 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 no Todo va bien, ¿vale? Sí, solo que estoy en un bosque mágico que no debería existir Hablando con otra gigante que además es... Te tengo Gracias Aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones, sus profecías Creí que te gustaría verlas ¿Y tus padres? Muy lejos de aquí Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas Pero esa... guárdatela ¿Vale? Lo siento ¡Loki! Yertha Tú avísame ¡Suelto! 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 ¡Todavía falta! ¡Fielpa! Peleas bien. Como un campeón incluso. Gracias. Tú también. ¡Espera! Vale, ahora tú. ¡Wow! Es el medallón de Ibis. ¿Una carrera? ¿Qué? ¡Va! Ah, vale. ¡Puedo ir más lenta! ¡Oh! 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 Antes el medallón gana. Bueno, tú ganas. Es que me conocía el camino. Contaba con ventaja. ¡Dasselburn! Ya los había visto. Pues ya sabrás cómo derrotarlos. Esto no suele estar tan animado. Tengo una suerte loca. No. Será Loki. ¡Fielpa! 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 Estamos casi en los altares donde mi madre plasmó las visiones de Krohah. Su modo de perpetuar el legado de nuestro pueblo perduraría, a pesar de los esfuerzos de los A.S. ¡Aquí! ¡Pola! ¿Eso no es magia, Banid? ¿De dónde crees que la aprendieron? Vamos allá. ¿Vives aquí? Por aquí. Espera. ¿Este es mi santuario? ¡Qué ganas tenía de verlo! ¿Listo? Sí, todo listo. ¿Qué? ¿Qué? Yo he visto esto. Es donde las cenizas de mi madre. Estaba en el muro. Ya había ocurrido todo. Justo como decía. Pero... Esta parte no estaba... Ah, somos nosotros. ¿Qué hay en la bolsa? Ah. ¿Quién será? Espera. No. 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 No está bien. No puede ser lo que sucede. No, no. No, 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 no. No. Esto no es real. El bosque de hierro no es real. El utangar no es real. Nada es real. Estás bien. ¿Estás bien? Oye, no pasa nada. Todo irá bien. ¡Mírame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¡Respira! 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 ¡Bien! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Volvamos! Tranquilo, estás bien. Lo siento, no sé qué ha pasado. No te preocupes por eso, les pasa a todos. ¿Qué les pasa a todos? No lo del lobo, pero sí sentir miedo por el futuro. ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo a Odín y que mi padre muere. ¡No puede ser! ¡Oye, así van a ser las cosas desde ahora! ¡Cuanto antes lo aceptes, mejor! ¡Ah, mierda! No ha sonado bien. Olvídalo, de momento. Olvida el futuro. Olvida a Loki. ¡Eres un gigante! Y es evidente que estás desarrollando poderes que aún no comprendes. Demos un paseo. Puedes ayudarme con algo y yo te enseño... Ya sabes. Cosas de gigantes. ¡Venga! Loki, necesito tu ayuda con esto. ¿Qué es esto? Por aquí, sígueme. ¿A dónde vamos? Buscaremos comida, plantaremos semillas... Lo de todos los días. Pero primero, vamos a conocer a alguien. ¡Yuana! Loki, esta es Yala. Hola, Yala. Un placer conocerte. Oh, vaya. Es una chica grande, ¿eh? ¡Venga! Buena chica. Ganga. Bueno, supongo que ya sabes todo eso del campeón, de los... Jotlar. Sí. Entonces, ¿quieres que te llame así? No. Loki está bien. Claro. ¿Campeón? Bueno, ¿a dónde has dicho que íbamos? Tenemos que buscar fruta. Si seguimos el río, encontraremos algo. ¿Esas flores de ahí? Silentes. Ah, vale. No, se llaman así. Solo crecen yo, Tunheim. Mi madre y yo nos echábamos la siesta en ellas cuando se peleaba con mi abuela. Era el único lugar donde encontraba algo de paz. No, 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 no. Nunca había visto fruta como esta. Se llaman bulbiverdes. Mi madre me hacía comer uno cada día, para hacerte más fuerte. Saben fatal. Está claro que funcionan. ¿Perdona? Parece que le gustas. ¿Puedes coger esa? Ya está. ¿Esos lobos, tú cuidas de ellos? Sí, son buenos amigos. Ojalá pueda conocer alguno más. ¿Cuánta fruta más necesitarás? ¿Tienes prisa por volver? No, pero... Creo que tengo que salvarle la vida a mi padre. Loki, tenemos tiempo. Veo fruta ahí arriba. Entonces será mejor subir. ¡Sube! Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jar? Va, te ayudo. Gracias. De nada. Tú primero. Escucha, sé que estamos aquí divirtiéndonos, pero... Tal vez deberíamos hablar de lo que viste en el mural. Lo que vi es imposible que ocurra. Jamás me uniría a Odín, y menos si pierdo a mi padre. Si algo aprendí de mi madre, es que estas cosas acaban cumpliéndose. De un modo u otro. Mi padre me enseñó a... Cerrar mi corazón. Pero... No puedo. Ante esto, no. ¡Ah! ¡Ah! Nada, no llego. ¡Papa! ¿Sabes? Alguna vez he pensado en ir a Asgard, pero al final nunca lo he hecho. ¿Sí? Mi padre nunca me ayudó a desentrañar mi destino. Pero cuando me quedé a solas con Odín, se ofreció a enseñarme. Si estabas a solas con Odín, podía haberte matado fácilmente. No sería tan fácilmente. No sería tan... fácilmente. Vamos a ese saliente. ¡Sakao con Odín! Más fruta. No la necesitamos, pero podemos cogerla igual. ¿Cómo sabes cuándo está madura? Me lo enseñaron mis padres. La verdad es que tienes un higa. Así que eso de que sabes todo lo que va a pasar es una milonga. Sé las cosas importantes. Oh, ya la no pasa por debajo de ese tronco. Podrías despejarle las cosas que hay debajo. ¿Qué alfa? Así está bien. ¿Ir a por los ingredientes, alimentar a los animales... ¿Y lo haces todos los días? Claro, si no se mueren. Parece mucho trabajo para alguien de tu edad. Nuestra edad. Ah, vale. En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre... Me dijo que sentía no haber podido protegernos. Que había crecido muy rápido. Al menos te pidió disculpas. Los padres siempre saben qué decir. No, 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 no. No. Ya sabes, a lo mejor Odin te necesita para algo Puede que no sea lo que parece A lo mejor quien lo engaña soy yo ¿Se te da bien lo de engañar a la gente? Mi padre ha caído un par de veces Ah, un maestro del subterfugio Los bulbiverdes van en este cubo Oye, si necesito arreglos en el arco o algo, ¿puedo...? Por supuesto, tengo herramientas en ese cofre de ahí Oh, te he dejado algo en el cofre de las herramientas Nos vemos en Yala cuando quieras marcharte ¿Me puedo quedar por aquí? El tiempo que quieras ¿Solo tres colores? ¿Y el resto? No necesito más, los mezclo para hacer el resto ¿Y ahora qué? Bueno, ahora es cuando normalmente recojo raíces de Beast A menos que quieras irte No, puedo quedarme Quiero quedarme ¿Sabes? Yo también pinto Bueno, dibujo ¿Y qué dibujas? De todo Monstruos, artefactos Cualquier cosa que padre y yo encontremos en nuestros viajes ¿Tu padre también es artista? No Por este camino hay raíces Venga, chica Tú puedes ¿Tienes algún animal que pueda... Ir más rápido? No te lo tomes a mal, Yala Por supuesto Pero no nos pueden llevar a los dos Esto es mucho mejor Listo De esta me encargo yo Hay otra un poco más arriba Coge solo lo que necesites, ¿ves? Eso no te hace falta Las raíces se partirán Eso es Solo un poquito Con retorcer un poco basta ¿Así bien? Exacto Ya vamos, ya vamos Hay más raíces por aquí No le caigo nada bien, ¿verdad? Sí, es que... Aparte de mí, la única persona con la que ha pasado algo de tiempo No es muy fácil ¡Drogul, en el risco! ¡Drogul, enséñame el lobo! ¡No! ¡Venga! ¡Yala! ¡Es que ya lo tienes! ¡¿Qué haces eso?! ¡No! ¡Lo trajo eso! ¡No! ¡Y alfa! Un poco de esto, un poco de lo otro. ¿Estás bien? Es muy raro cuando cambio. Como que pierdo el control. ¿Te hace falta? Bueno, al menos aquí abajo hay raíces. Cógelas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí. Menos da una piedra, supongo. ¡Felda! ¡Tasca! ¡Felda! ¡Felda! ¡Adiós, acobro! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Una parte de ti liberó al lobo, con esa ira. Quizás solo tengas que encontrar la parte que lo guíe. ¿Cómo? Puedes luchar con toda clase de emociones en tu corazón, no solo la rabia. Si esa lo libera, quizá otra te ayude a seguir... siendo tú. Lo has disfrutado, ¿verdad? Puede. ¿De nuevo en casa? Sí. Vamos a dejar estas raíces en el cubo de la izquierda. Luego, tengo que enseñarte otra cosa más. ¿Estás bien? Sí. Solo que... deberíamos volver hacia el agua. Por aquí. ¿Y si nos quedamos un poco más? Así a lo mejor podría reparar algunas cosas. Sí. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no. Pero igual es porque tu poder es más de Dios que de gigante. Oh. Gracias por recordármelo. Perdón. Es broma. Por el túnel de la derecha, Yala. Ahí es donde vamos. Sin salida. Oh. Me encanta ese hechizo. Oculta perfectamente este sitio. Quizá por eso no pude percibir a ningún gigante cuando fuimos padre y yo. ¿Y qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿No lo sabías? No. ¿El alma de quién? Ya sabes. Quizá debamos dejarla dentro hasta que lo asimiles. ¿Cómo? No voy por ahí robándole el alma a la gente. Normalmente Yala tarda un rato en llegar. ¡Yalfa! ¿Qué haces? Me despeja. Intento ver cuántos rebotes consigo. ¿Quieres probar? No parece muy difícil. Oh. ¿Una ayudita? No, creo que ya está. A ver si... Uno. Ah. ¿Ahora te estás riendo de mí? No me estoy riendo de ti. Me... Ah, ¿no? Me río de la situación. Ajá. Vale, bueno. Puede que necesite ayuda. Ya la dominarás. Lánzala más plana. Cuando lanzas la piedra, la clave es la coordinación. Vale. Mira esto. Saca al logo, Loki. Pero tenlo bajo control. ¡Pilla eso! ¡Espielpa! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aspierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha salido un Drogur del agua! ¡Excusas! Podemos intentarlo luego. Lanzando sin mí, ¿eh? Tengo que seguir mejorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Yo... Eh... Yo no tengo nada para ti. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Somos los únicos gigantes que quedamos? Más o menos. Es complicado. Quiero saberlo. Será mucho más fácil si te lo enseño. ¿Y qué pasa con la profecía que habla de mí? Si es cierta, ¿qué crees que debería hacer? Eso no importa. No hay forma de cambiar dónde acabarás. Puedes intentar lo que quieras para impedirlo, pero terminará pasando. ¿Me estás diciendo que nadie ha cambiado su destino... ¿Nunca? Bueno... Puede que algunos detalles, pero siempre con el mismo resultado. Es mejor seguir tu camino que intentar hacerle frente. ¿Qué es eso? Un elevador. Habrá que dejar a Yala un rato. Vamos para arriba. ¡Fara! Este... regalo no parece que te haga demasiada ilusión. Significa que todo acabará pronto. ¿Qué significa eso? Ya... lo entenderás cuando lleguemos. Ahora me toca cumplir con mi parte de la profecía. Sígueme. ¡Ah! ¡Ok! ¡Data! 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 ¡Atrapa eso! ¡Bala! ¡Bala! Se escondieron. Dejaron unos cuantos cadáveres para confundir a Odín por si lograba dar con Jotunheim. ¿Dónde estaban? Ya verás. Muy bien. Ah, más canicas. Oye, ¿ya habías visto estas? Estas no, pero encontré algunas en Midgard. ¿Dónde? En los murales de tu madre. Pero eso es... ¿Hay más, entonces? ¿Y qué son? Míralo tú. Fiatzi. ¿Rodder? Con cuidado. Vara. Gigantes. ¿Eran de los gigantes? Son los gigantes. Tenían que elegir. Quedarse en Jotunheim. Esperando a que Odín encontrase el modo de masacrarlos. O esconderse. Mi padre escondió sus almas aquí, con susurros. Y antes de morir, decidió dármelas a mí. Y en su interior, hallaron la paz. Ahora son responsabilidad tuya. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Habrías que hacer con ellos cuando llegue el momento. ¿Y cuándo llegará? No lo sé. Volvamos. Esto es... Demasiada responsabilidad. Así es. Y toda tuya. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Es que yo he terminado. Supongo. Ahora que te las he dado, mi papel aquí ha terminado. ¿Puedes venir conmigo? Lucharemos contra Odín. No, si mi destino fuera luchar a tu lado, no habría desaparecido de tu mural a mitad de camino. Entiendo. En fin. Mejor que estén juntas. ¿No crees? En marcha. Vaya. El pico más grande de los reinos. La única vez que he estado en Jotunheim fue con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Esparcí las cenizas de mi madre. Hace siglos, parece. Oye, tu historia no tiene que acabar solo porque lo diga un estúpido mural. Lo sé. Es decir, tengo planes. Solo que... Se acabó en lo que respecta a los gigantes. ¿En qué me convierte eso? ¿En una amiga? ¿En una amiga? Oye... Oye. Oye. El taskador. Gracias.